Ya no te necesito Mareja boya que dene, jana pita pita ha'm Baur bhaag le chia, gom me jita jita ha'm Mareja boya que dene, jana pita pita ha'm Mareja boya que dene, jana pita pita ha'm Baur bhaag le chia, gom me jita jita ha'm Mareja boya que dene, jana pita pita ha'm Mareja boya que dene, jana pita pita ha'm Mareja boya que dene, jana pita ha'm Mareja boya que dene, jana pita ha'm ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!